¡Hola caro youtube! Hoy les sigo acá un nuevo video de... Un nuevo video, un nuevo video Y bueno, tanto tiempo que no los veía, o sea que no me veían Que no subía video Ha sido porque, no sé por qué Por unos asuntos personales que han estado pasando En estos momentos Y por eso no he empezado a subir videos Ehm Desde ahora Hoy día voy a tratar de subir La máxima cantidad de videos posible Ya que estoy Ya que estoy Un fin de semana largo que va a haber Oh WTF Bueno lo que estoy ahora Dejándole un video random Que estoy poniendo Y bueno Voy a empezar a grabar lo mismo de siempre Creo que he dicho como 4 o 5 veces Que... Uy que onda ese Que me he ido Que voy a volver Y todas esas cuestiones Voy a volver ahora Voy a tratar de subir hartos videos ahora Ay este me quiero matar Bueno La cosa es que voy a... Ya volví, ya regresé Después de harto tiempo Creo que un mes Un mes parece que sí Y ya regresé, voy a volver a subir videos Tratare de subir Eh... Vídeos informativos Si es que me da el tiempo Oh Y... Pues salgo ahí Y bueno esto ha sido el tema Espero que les haya gustado Eh... no Si les gustó Denle me gusta Suscribanse Comenten Ehm... Muchas gracias a todos Porque mi video ese De... Como Jorgita Online Sin Fallos Esta a punto de llegar a las 10.000 reproducciones O si es que Ya subí el video Ya llego a las 10.000 Me esta subiendo Muy rápido las reproducciones De este video Muchas gracias por los likes Que le han dado Eh... Por todas esas cosas Y... Y... Por eso Por eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias México Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y hasta la otra Chao